Oh, oh, oh shit M2 mami M2 mami Tamo loco Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Estaba armando como el Diego De repente volteo y te vi Te hacen esos ojitos chinitos por aquí Un vaso de pisco le ofrecí Y me dijo que sí En qué momento me puse así Así todo loco por ti Esa mirada me dejó perplejo Es que nuestras pupilas parecen espejos En ti me veo a mí y tú ves tu reflejo Tú sabes que sí No necesito palabras Solo tus ojos, nada más Tan solo nosotros Viéndonos como locos No necesito palabras Solo tus ojos, nada más Tan solo nosotros Viéndonos como locos Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Yeah Más de las seis Más de las seis Ya no queda nadie Más de las seis Más de las seis Espero nunca es tarde Quiero rescatarte Llevarte a otra parte Salte de tu cárcel Yeah, yeah Oh, baby, ya es mañana Imagina que todo el día Este mueve mi cama Fumando tranqui una pizza Tú con mi pijama Y lo mismo mañana No necesito palabras Solo tus ojos, nada más No solo nosotros Vendonos como locos No necesito palabras Solo tus ojos, nada más No solo nosotros Vendonos como locos Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Y nosotros ni cuenta Nos pasamos de trago sin ni cuenta Somos de la CCP que ni cuenta Yo me di Que en tu mirada me perdí Yeah Más de las seis 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 Más de las seis